El Gobierno del Estado de Michoacán informó que tiene conocimiento de que se ha instalado un grupo de autodefensa en la comunidad de Póturó y en la cabecera del municipio de Churumuco. De acuerdo con informes, se trata de en su mayoría de personas de otros municipios que arribaron e implementaron barricadas en los accesos. La Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo no cuenta con los recursos extraordinarios que le permitan realizar los pagos de la última quincena del año a sus trabajadores, así como cubrir los aguinaldos que aún quedan pendientes, reconoció el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, por lo que demandó la intervención inmediata del Gobierno Federal, del Estatal y el Congreso de la Unión para el rescate financiero de la institución. Con la meta de reunir 15.000 juguetes para regalar a niños de escasos recursos en el marco del Día de Reyes, el próximo 3 de enero se llevará a cabo el Maratón del Juguete 2014 en la Plaza Melchorocampo de Morelia, donde se estarán recibiendo los artículos infantiles de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, con transmisión ininterrumpida a través del sistema michoacano de radio y televisión. El próximo 5 de enero se llevará a cabo la séptima cabalgata de los Reyes Magos en Ciudad Hidalgo, Michoacán. El objetivo es avivar la ilusión de los niños. Por esta fecha, en el evento participará el Ayuntamiento Local y la Parroquia del Perpetuo Socorro, a cargo del sacerdote Jesús Alcázar. Luego de que el sábado del Cabildo de Morelia, que preside Wilfrido Lázaro Medina, aprobó un aumento del 6% a la tarifa del agua en el municipio, morelianos manifestaron su inconformidad ante dicho incremento. A partir del 1 de enero del 2014, entrará en vigor el régimen de incorporación fiscal, que sustituirá al régimen intermedio y al de pequeños contribuyentes. Sin embargo, la falta de difusión estatal y el desconocimiento sobre el tránsito al régimen de incorporación fiscal hacen poco probable su exitosa adopción, sobre todo para los nuevos negocios, explicó Maximiliano Jesús Galindo Barriga, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. La quinta tormenta invernal, ubicada sobre el norte de la República Mexicana y el Frente Frío número 22, extendido sobre el Golfo de México y el noroeste del país, originará nublados con precipitaciones de muy fuertes a intensas en el norte, noroeste, oriente y suroeste del territorio nacional. Para Michoacán se pronostican intervalos de chubascos con tormentas fuertes durante este día.